En materia de política exterior, México se apega a los principios constitucionales vigentes y en momentos difíciles como el de Venezuela. Para no equivocarnos, lo mejor es ceñirnos a lo que establece la Constitución y poder conjugar en armonía cuatro principios básicos, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En conferencia de prensa en Palacio Nacional, indicó que de la conjugación de los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias, y respeto a los derechos humanos, se desprende la actitud del nuevo gobierno de México. Estos son los temas que habló AMLO en su conferencia matutina en este tema y en otros no es que estemos a favor o en contra, estamos por el cumplimiento de los principios constitucionales, respeto absoluto e irrestricto a estos principios. El gobierno señaló que el gobierno federal respetará las normas constitucionales para no entrar en especulación, no queremos confrontación, pleito, queremos llevar una relación de amistad con todos los gobiernos y pueblos del mundo. Política mundo política 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 Política